Le decía, miembro de esta familia sin censura, quien ya está listo también para hablar de esta controversia, él es coordinador del periódico Regeneración, es analista político, y saludo con mucho gusto a mi amigo Jorge Gómez Naredo. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Hola, ¿cómo estás, Vicente? Pues aquí, muy contento de estar contigo y con todo el auditorio. Qué desmadre se echaron encima los panistas, ¿no? Pisaron, pues, ¿cómo decirlo? El estiércol y se revolcaron en él con esto de ayer, ¿no? Sí, pues fíjate que me parece que lo que hicieron fue algo verdaderamente absurdo, ¿no? Es decir, el PAN es la segunda fuerza, si quiera o no, de este país es el único que se asumía como el único partido que podía combatir contra Morena. El PRI está muy desgastado, MS es un partido muy pequeñito y, pues, los demás partidos tampoco pueden competirlo. Y entonces, pues, lo que hicieron ayer, pues, fue un acto verdaderamente grotesco. ¿Por qué? Porque pusieron, se unieron en los hechos, de forma muy simbólica, de forma, pues, prácticamente un hecho, ¿no? Con la ultraderecha, con la ultraderecha española y con esta tendencia que va en contra de cualquier avance progresista, que va en contra de los derechos, que va en contra incluso de la propia democracia. Entonces, lo que hicieron ayer unos senadores panistas, pues, fue en realidad un golpe durísimo al propio partido Acción Nacional y a las aspiraciones. Y si a eso lo unes con lo que ha sucedido y con lo que sucedió con el caso Ricardo Anaya, pues, entonces, el PAN está pronto a convertirse en un partido, pues, cada vez más y más y más pequeño. Porque, como la gente, la gente en México, hay gente, por supuesto que hay gente que va con la derecha, que hay gente que es muy convencida por los conservadores, por la guerra sucia, pero creo que también hay muy poco espacio para esta ultraderecha muy, muy, muy clara, muy tipo española. Me parece que no hay como un espacio, no creo que la gente diga, Ah, sí, mira, ellos se unieron con Vox en España, con los que dijeron que vinieron a liberarnos del autoritarismo azteca. No, pues, entonces hay que ir con ellos y con los del PAN. Es verdaderamente absurdo. Entonces, políticamente es, hace cuenta, un disparo en el pie. Entonces, por eso creo que otra sección del PAN, pues, estaba tan indignada con lo que habían hecho algunos senadores. Pero, pues, ahí además produce una tensión muy fuerte en el PAN. Además, agrava otras tensiones que ya existían en el mismo partido. Recuerda que Calderón todavía tiene ahí algunas piezas y está constantemente criticando a la dirigencia. Entonces, pues, este partido que el PAN, que en lugar de ser como una fuerza opositora con un proyecto de país, pues, lo que hace, y hasta ahora que se empieza a hablar mucho del PAN, pues, es por este tipo de acciones que verdaderamente son grotescas, son preocupantes, porque en muchos, por muchas experiencias en América Latina, después de gobiernos progresistas en América Latina, ha habido reacciones de derecha, e incluso reacciones de ultraderecha, ¿no? El caso más emblemático ha sido en Brasil, pero también las ultraderechas o las derechas, por ejemplo, en Bolivia, que han estado, y que incluso han incurrido en golpes de Estado. La ultraderecha también en Ecuador, en Venezuela. Entonces, sí preocupa un poco porque, pues, es esta tendencia que se quiere llenar, por ejemplo, pero, pues, uno pensaría que le iba a llenar frena, y no que le iba a llenar el PAN. Así es. Oye, Jorge, ¿qué chinga les pusiste, por cierto?